Bueno, a unos días que se cumple el segundo aniversario luctuoso de José José, el ex-manager del Príncipe de la Canción soltó tremendo bombazo que involucra a Sara Salazar. ¡Wow! Esto es súper interesante, la verdad, mi querido Manuel. Mira, quiero que nuestro señor productor, por favor, nos lea textualmente lo que pasó de una persona muy allegada a José José, lo que contó respecto a esta situación. Y ahorita vamos a abrir debate y vamos a analizar toda esta controversia. Adelante, señor productor. Sí, Cuauhtemoc Sánchez, quien fuera amigo del intérprete, él aseguró a los medios que él fue testigo de la supuesta infidelidad que la viuda cometió hace algunos años cuando el famoso se encontraba grabando una telenovela. Ajá. De acuerdo con las palabras de Sánchez, en una ocasión, mientras se encontraba paseando con su familia, vio un auto que él le había prestado a José José, el cual era manejado por Sara Salazar, pero para su sorpresa, ella iba acompañada de un hombre. ¡Wow! Eso está demasiado fuerte. ¿Qué más? Póngalos las letras ahí, por favor, en pantalla, las fotografías. Sí, él lo estaba narrando diciendo, un día voy a Polanco a desayunar con mi familia y dije, ahí va mi coche. Ajá. Me le acerqué y era Sara, pero con otro tipo, no era Pepe. ¡Wow! ¿La dejé ir? Sí, me le acerco, me voy a portar agresivo con él, y no era el caso, porque no lo podía comprometer, no lo conocía. ¡Wow! O sea, no conocía al tipo que iba con Sara, la mejor amiga de su amigo, José José, en otro coche. ¡Qué fuertes declaraciones! Sí, él dijo que no, no quiso preguntar quién era, pero tiempo después, se enteró que supuestamente, Sarita Mayor, argumentó que era un familiar suyo, y recalcó. Ajá. No creí conveniente decirle, porque José era muy sensible, no había tomado, y estaba bien. José era muy vulnerable, en ese aspecto, y por eso me callé. Mira, yo creo, ahorita sigue leyendo, señor productor, mi querido Manuel, si es tu primo, tu tío, o tu hermano, algún familiar tuyo, no pasa nada. Oh, mira, te presento a mi primo, te presento a mi tío, te presento al hermano de mi papá, pero ¿por qué callas? ¿Por qué otorgas? ¿Por qué quieres manipular la situación de que porque José José estaba mal? O sea, ahí había algo oscuro tras de esa situación. Pero si yo coactemos, ¿no, señor productor? Por favor. Sí, pero no solo eso, este personaje también sembró la duda al señalar que la madre de Sarita Sosa me dedicaba al príncipe de la canción. ¿Para qué? Aparentemente bajara de peso, algo que tachó como un envenenamiento y finalizó diciendo que el cantante murió en soledad total abandonado. Guau, qué triste situación. Queremos escuchar la voz de nuestro pueblo, de nuestro quinto conductor. Comenten, pónganme los comentarios. Mi querido Manuel, yo siento que de la manera como ellas actuaron y la gente, el repudio mexicano y muchas personas no se los perdonan a ella la situación de cómo vivieron con José José, de la forma como le hicieron vivir a nuestro príncipe de la canción sus últimos días. Y aparte de cuando ellas tenían la oportunidad de reindicarse en esa situación que ellos hicieron con él, ¿qué hicieron? Se portaron de lo peor y Alejandra Ábalos ese día dijo que a lo mejor por algo que quizás le había comentado Sarita, porque son muy amigas, que quizás ni las cenizas iban ahí, que a lo mejor lo que les dieron fue maicena de la 99, agarraron la maicena, la echaron y se la llevaron a México en un avión presidencial. Entonces, la verdad que ellas, Sarita y Sara y Jimmy tienen muchos karmas que resolver respecto a la negatividad que ellos causaron tanto a José Joel como a Marisol y a todo el pueblo mexicano. O sea, Sarita se siente hecha a mano y siente que nada pasa, pero van a seguir saliendo cosas como estas y hay muchas personas que saben muchas cosas que aún no se han contado, Manuel. Sí, definitivamente, mira, respecto a Sara, la esposa de José José en paz descanse, fíjate que pudiéramos pudiéramos poner un escenario donde quizás a lo mejor pudiéramos dudar y decir, bueno, a lo mejor era un primo, era un amigo, era un sobrino, no sé, qué sé yo, infinidad de cosas, pero conociéndolas lo nefastas, lo frías, lo vivoronas, que tienen una oscuridad tan inmensa y tan mañosas que son, no lo dudo ni tantito ni que posiblemente sí haya sido el amante que haya traído ahí y pues, en definitiva, esto se va a poner de color de hormiga lo que se les viene porque fue una situación muy fea y muy lamentable lo que hicieron con José José de que no dejaran que nadie se despidiera de él, de esconder el cuerpo, de llevárselo a Sarita de aquí de México cuando él se estaba recuperando, de haberlo obligado a que firmara documentos en blanco, son nefastas y lo que les viene a ellas definitivamente no va a ser algo bonito y agradable y todo así y volvemos a lo mismo que estábamos hablando ayer todo por el dinero porque Sarita porque salieron dieron a conocer los audios cuando Sarita fue a México y lo manipuló cuando José José estaba en un estado no muy bueno donde le decía tienes que firmarme aquí porque si tú no me firmas ellas me van a quitar todo ellas me van a no quieren que esté contigo y lo manipuló de una manera que obligó al príncipe de la canción a que le firmara y lo sacó en ambulancia tuvo que viajar fue una situación muy 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 horrible pero la verdad es lamentable y aquí también hay una persona que trabajó muchos años con José José yo me lo encontré un día en un evento allá en Don Chente y él no ha hablado pero él sabe muchísimas cosas también de Sarita de Sara Sosa y también analicemos pueblo querido no olvidemos Manuel de la forma como supuestamente se ha rumorado que José José conoció a Sara porque supuestamente José quería como una compañía y llamaron a esa compañía como que hay servicios de que eran como acompañantes y supuestamente mandaron a Sara acompañar al príncipe de la canción entonces al príncipe de la canción le gustó tanto ella que se enamoró de ella la sacó de trabajar y ya no siguió haciendo a lo que ella se dedicaba pero se ha rumorado mucho de que ella se dedicaba a hacer ese tipo de servicios entonces era muy difícil que estando con José José dejara de hacer las cosas que estaba haciendo pero mi pueblo querido mi pueblo amado que opinan ustedes de las viboronas de Sarita y de Sarita mamá y de Monique porque donde quedó todo el dinero de la serie de Telemundo de José José como era posible que José José no tenía dinero y dicen que José José ganaba de ocho mil a diez mil dólares en el YouTube mensuales y que supuestamente Sergio Mayer tampoco le daba nada de dinero que nada más le daba quinientos cuatrocientos trescientos pero dicen que José José generaba muchísimo dinero en el YouTube y parece que entre Sergio y Monique la hija de Sara ahí había un complot muy grande pero nuestro pueblo Pati Sánchez dice las Saras se sabían que tenían amorios hasta con gente de Colombia de señores muy famosos wow eso es muy fuerte Pati wow de donde wow que más que más porque nuestra gente nuestras vivoronas saben mucha información Manuel muchísima por ahí dice Daritza Alonso Sarita Sosa es un arpia pobre señor wow si la verdad que lamentable imagínate la vida que le dieron a lo mejor nunca lo quisieron a lo mejor siempre estuvieron enamorada o ella estuvo enamorada de su dinero y de la fama lo que pasa es que son personas huevonas y arrastradas mira eso de lo de la serie de Netflix ese yo supe que se lo robó Monique se robó todo el dinero de la serie de José José mira no quiero caer en imprecisiones y dar un mal nombre pero mañana te lo voy a investigar eso yo lo vi y fue una persona muy importante la que lo dijo que José José se lo confesó que estaba muy decepcionado y muy triste porque esta persona con engaños le robó el dinero de lo que ganó de su serie en Netflix y Teresa Cruz dice José José nunca tuvo suerte para tener una buena mujer o tal vez no supo escoger compañera para su vida Sara Salazar y Anel Loreña fueron damas de compañía parece parece que sí porque la verdad que José José también en su carrera las cuestiones del consumo de cosas ilícitas todo lo que se tuvo que enfrentar José José nunca lo mantuvo consciente que impresionante que él y sabes aquí me recuerda que va por ese camino también Edwin Kass el de Grupo Firme en ese camino de que como era José José así estoy viendo a Edwin Kass también que va por ese rumbo y sabes que desde que el día que hablamos aquí que era un alcohólico ya casi ya no sube historias tomando ya no sube con la botella echándose así la verdad porque José José se destruyó su voz de tantas de tanto consumo de cosas ilícitas y de tanto alcohol que él tomaba pero la verdad fuertes declaraciones estas la verdad de Cuauhtémoc Sánchez y muchas cosas más que van a salir saliendo porque qué triste es que haya sido la hija de José José y que haya sido la esposa de José José y que no puedas ni salir a la calle porque si salen a la calle sienten el repudio de todo el público que está muy muy molesto con ellas pero bueno no 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 no